cómo podéis llamar a uno de vuestros hijos un hijo que tenéis durante nueve meses le llamáis con cocifredo que os pasa que si es la primera vez que llegas en este canal que te suscribas vale porque hay unos vídeos aquí que te están esperando para que descubras que en áfrica si los vídeos súper sabrosos y bien suculentos que preparado para vosotros y ahora que descubráis este hermoso y sensual país guinea ecuatoria en efecto estamos hablando de los nombres como estará apareciendo en el título cuál es el nombre más raro que has escuchado nombre nombre de pila de un guineano cuál es el nombre más raro bueno quiero comenzar diciendo que para esos padres que realmente desconocen el significado de algunos nombres no den a sus hijos nombres de los cuales desconocéis sus significados porque realmente les hacéis pasar un mal rato como podéis llamar a uno de vuestros hijos un hijo que tenéis durante nueve meses le llamáis con cocifredo que os pasa con cocifredo que si te les foro que es para que te les foro no había perdón pero mira queremos dejar aquí claro que no estamos aquí para hacer bullying a la gente pero es que aquí sinceramente yo creo que hay un porcentaje hay que reconocerlo también que sí que es verdad que nuestra la lengua oficial de guinea ecuatorial es el español pero hay gente que no es que el hecho de no estar hablando español siempre como que pierde sentido de cercanía no sé si te has dado como que sienten como si español es muy lejano y luego les resulta muy fácil que pongan a su hijo un nombre como palo o por dar un ejemplo como ejemplo como viejo viejo sí como puedes dar a tu niño un nombre de viejo señor si pasa os aseguro que pasa muchísimo aquí eh yo por ejemplo tengo un tío que se llama ejemplo qué ejemplo te juro que la primera vez que he hablado con él me parecía súper raro pero ahora es natural no en nuestra etnia en la etnia bubi hay nombres en español que no se da a los niños como que como luciano luciano de hecho no sé es muy difícil que veas a un bubi con ese nombre porque luciano significa en bubi bidón entonces cómo vas a dar tu niño nombre bidón por favor pues eso a veces también cuando digamos comemos la lengua española desde desde nuestras etnias algunos lo hacen desde la ignorancia si ponen a sus niños unos nombres que no tienen ni realmente tienen un mal significado no están bien y eso por sonar bien en la cabeza de ellos pero realmente no significa algo bueno y también pasa lo contrario que por significar algo malo y por ello saber qué significa no se les nombra a los niños con esto como te he dicho en el caso de los bubis cuando una persona no no dan a sus nombres ni en a sus niños nombres como luciano porque saben el significado de eso en la etnia bubi entonces no lo hacen habrá que decirlo también que los significados o sea los nombres aquí tienen significados no siempre pero generalmente hablando tienen significados por ejemplo ahora todo el tema en fan significa destructora en serio no es en plan todos los nombres fan o sea todos los nombres fan por ejemplo yo soy santiago un amigo no un amigo tiene un significado todo todo nombre tiene un significado entonces el hecho de que uno desconozca el significado no significa que no tiene significado en nuestra etnia en mis etnias que son pues también no como el o sea la etnia bubi me llamo yo que significa niña 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 querida niña pequeña y yo sabrá alguien ya podrá poner ese nombre a su hija y yo niña querida y yo así nombres tradicionales de tu etnia de tus etnias que has escuchado que realmente que te ha llamado la atención por ejemplo es mencionar el caso del chama que es un nombre muy común entre los fan que significa destructor o por ejemplo un don el proviene del don que significa mirón yo te puedo mencionar más otros o sea después de otros apellidos que se ha visto desde otra perspectiva es como que si yo que raro que es lo que tu tatarabuelo hacía para que le pongan ese tipo de nombres saber a decir verdad que desde mi desconocimiento hablo porque esto yo creo que gente más culta con respecto a lo que son las etnias podrían dar más ejemplos no pero desde mi conocer por ejemplo en la etnia bubi casi todos los nombres que conozco son nombres positivos todos vas a escuchar por ejemplo alguien que se llama dijo le dijo le en nuestro vivo así dijo le que significa amor después alguien que sea mario co que significa felicidad voy a que significa hombre o tengo tengo un amigo que se llama buen 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 que entonces casi todos los nombres bubis que yo conozco que yo sé que la gente tiene hasta ahora que he escuchado no escucha ninguno malo todos significan algo bueno pues que bien joder que viendo que no te voy a mentir yo sí que te puedo asegurar que la mayor parte de los nombres fan no todos significan algo malo algo malo o algo así como que no es como que lo dan por maldad no es como que así eres te lo dan de hecho es la es la impresión que da como que alguien se dedicaba a hacer una determinada acción muchas veces y luego en la etnia bubi no en la etnia en la etnia nombonesa también no me sé muchos nombres pero los pocos que me sé también que si nane que si zanangai cosas así du flor en plan bueno así se llamaba mi abuelo y así se llama mi tío el pequeño punto de flor que pudo simplemente significa pedro ya sabemos qué significa pedro en español entonces por ejemplo en la ley en la etnia no voy a sacar bueno no gran parte pero muchos de los nombres son nombres cristianos pero en lo que es la et en nombres o sea lo que es el idioma entiendes por ejemplo digamos pudo pudo en español significa pedro así como que lo han traslado sí exactamente así nombran así gran parte de la vez así nombran a la gente y gran parte de los nombres anoboneses también tienen un significado bueno de la etnia hondo we no puedo hablar mucho porque soy una hondo we falsa no es que seas una hondo we falsa simplemente que no vamos a decir que no 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 es muy no he crecido no tengo una relación muy cercana con los hondo we es gran parte de mis tías y o sea mi familia hondo we vive en bata y como sabes yo vivo en malagüe nacido y he crecido en la voz y entonces muy poca muy poca familia hondo we mía vive aquí pues esa es la razón pues eso que siempre estoy encantado de ponerle vuestras opiniones que siempre me dejáis ahí sobre dudas que tenéis sobre cultura general y cosas así los nombres en cuatro quinianos que era este caso y si te ocurre alguna idea sobre algún vídeo que podríamos estar grabando algo que te apetece que hable en el próximo vídeo me lo puedes dejar ahí debajo quiero deciros también que tenía que grabar una entrevista con eric musambani lo sé eric musambani teníamos que quedar pero parece que se ha ido a bata y fíjate cuando tengo que quedar con él se va a matar cuánto tiempo no sé me ha hecho que cuando regrese a mi amiga voy a dejar un vídeo aquí arriba para que lo vayas a ver que también es un vídeo que he puesto ahí para que lo veas tranquilamente y seguir teniendo grandes vídeos como estos tenéis que suscribiros y darle like y comentar eso le ayuda mucho al canal de santi no olvidéis ir a pasaros por el canal de de max por favor pacientes si quieren saber un poco más sobre turismo guineo ecuatoriano y un poco de cultura mi canal es el adecuado para vosotros nos vemos